No lo sé, nena, no lo sé, no lo sé. Tenemos que quedarnos quietos. Si seguimos moviéndonos, nunca nos encontrarán. ¿Y si no nos buscan aquí? Seguro que antes o después. No es verdad, llevo semanas diciendo lo mismo. No pierdas los nervios. Al menos no nos tenemos el uno al otro. Oh, es cierto. Te quiero, Agatha Ruiz de la Prada. Y yo a ti, Ejecutivo Blanco. ¿Qué pasa? Nada, un hilo. Oh no, me estoy deshaciendo. Primero un hilo, luego otro. Acabaré lleno de calmas. Claro, como todo buen Ejecutivo Blanco. Gracias. 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 Gracias.